¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¡Supiripalaki! ¡Estoy en un nuevo vídeo! ¿Cómo veis? Un nuevo vídeo de dibujos dibujando dibujados. Es un poco extraño la forma que lo digo, pero tiene todo el sentido del mundo. Ahora mismo estoy en el caluroso desierto para poder dibujar. Y antes que nada, quería pediros algo muy importante, y es que te suscribas y actives la campanilla de este canal. Estamos muy, muy, pero que muy cerquita. Nos faltan menos de 2.000 suscriptores para conseguir esos increíbles 100.000 suscriptores. Así que por favor, suscríbete y activa la campanilla. Y no olvides también compartirlo con todos vuestros amigos para ayudarme a llegar lo antes posible a cumplir mi sueño. Porque voy a hacer algo espectacular. Voy a hacer un vídeo que va a ser increíble, porque va a ser especial. Y además voy a hacer un sorteo muy, muy especial también. Así que por favor, suscríbete y activa la campanilla. También si quieres seguirme en mis redes sociales, estará en la descripción del vídeo y en el comentario fijado del mismo. Y dicho esto, que comience con los dibujos, ¿no? Porque no nos vamos a poner aquí a dibujar sin eso, ¿no? Bueno, venga. Vamos a... lo primero de todo es unas manzanas de oro. Porque, eh... bueno, no. Venga, vamos a dibujar directamente ya las armas. Ni arma... ni... Así, directamente, ¿vale chicos? Venga, vamos a dibujar el arma. ¿Y qué arma voy a dibujar? Voy a dibujar una ACR de toda la vida, la que he utilizado siempre. Y es mi arma favorita de Call of Duty. Así que es increíble. Aparte, sin contar las famas, ¿vale? Las famas es mi arma favorita, pero sin contar las famas, porque solo me gusta la del Black Ops, pues la ACR es mi arma favorita. Así que bueno, la ACR, pues como yo soy Picasso aquí, pues soy un crack dibujándola. Así que es más o menos así. Solo voy a dibujar la mitad, ¿vale? Lo otro ya, imaginaros cómo es. Así soy yo. Así soy yo de crack. Así que bueno, vamos a dibujar esto por aquí, que esta es la mirilla óptica de Opticalia. En realidad no es así, pero bueno, así es como es en el gueto. Así que dicho esto, vamos a dibujar esto un poquito mejor, ¿vale? Esto, ups, me he pasado un poco con el color. Ahí está, perfecto. Así. Y ahora vamos a dibujarle el gatillo, que es negro, como siempre. Todas las armas tienen el gatillo negro. Así que vamos esto por aquí, esto por aquí. Y yo creo que ya estaría perfecto, ¿no? Así que voy a pintar esto, esto por aquí. Y yo creo que ya, o sea, esto ya es una Regmington ACR increíble. Pero también voy a dibujar la munición. Y voy a dibujar un número muy extraño. Y diréis, mini palagi, ¿por qué dibujas por 40? Porque quiero que me dé 40 cargadores. Recordad que los 40 cargadores se componen de 4. Es decir, o sea, me darían... No me darían tantos. Es decir, no se me llenaría todo el inventario. Así que dicho esto, venga, vamos a darle a hecho. En 3, 2, 1... Vale, y ahora me las tendrían efectivamente que dar. Vale, no me queda... A ver, me ha dado la munición. Eso quiere decir que me ha dado el arma. Así que voy a ordenar esto y ahora vamos. Vale, ya tenemos nuestro inventario ordenado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer es dibujar el primer creepypasta. Y va a ser Sonic.exe. No recuerdo haberlo dibujado. Creo que sí, a lo mejor sí lo he dibujado. Pero es que hoy va a ser un dibujo muy especial. Porque se vienen creepypastas bastante, bastante tochos. Al menos uno se ve en la miniatura. Yo creo que muchos habéis venido por la miniatura. Pero ahora vamos a dibujar al erizo azul creepypástico. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujarle lo que es la cabeza. Más o menos es así. Voy a dibujarle también lo que vienen siendo los pinchos de la cabeza. Que el pelo, pues, es pinchuón. Perfecto. Yo creo que va bien, ¿no? O sea, más o menos, ¿vale? Tampoco soy aquí un increíble crack. Bueno, en verdad, sí, soy Picasso Lucky. O sea, ¿qué digo? Soy Picasso Lucky. Así que, perfecto, chico. Perfecto. Venga, ahí está, perfecto. Vamos a dibujarle la sonrisa. Bueno, vamos a dibujarle los dientes normales. No, venga, vamos a dibujarle una sonrisa. Ahí está, perfecto. Que esté feliz porque Sonic.exe suele estar feliz. Así que voy a dibujarle la sangre por aquí. Aquí ya está. Solo voy a dibujarle la cabeza porque no es necesario nada más. Así que, ¿listo, chicos? ¿Estáis listos para ver a Sonic.exe? Porque yo sí lo estoy. Así que, vamos. Bueno, voy a dibujarle un pincho más por aquí. Ahí está, perfecto. Y ahora sí, en 3, 2, 1... ¡Ja! Vale, y ahora se supone que tiene que estar por aquí. Vale, vale, vale. Ya me li... Ostras, ostras, ostras. Vale, ya me está liando a hostias. Esto es un problema que no me haya hecho manzanas de oro. Pero bueno, es que quiero ir a saco, ¿vale? O sea, voy a ir directamente a por los Kirbypastas porque las manzanas... Las manzanas, perdón, están muy bien. Pero ojo, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Vale, vale. Listo, perfecto. Vale, tú. Muerto. Venga, ojo. Es duro, ¿eh? Es duro, perdón, Sonic.exe. Pero yo lo soy más. Vosotros me habéis hecho mucho más fuerte. Y por eso, yo creo que estoy preparado para enfrentarme a los Kirbypastas más fuertes. Así que... Venga, vamos. Perfecto. Recargo. Recargo en tu cara. Ahí está. Disparos en la cabeza que hacen mucho más daño. Venga, vamos. Ahí está. Venga, recargo una vez más. Y yo creo que con este cargador ya es suficiente, ¿no? Pues no, porque se les está esquivando todas las balas. El mugroso, vale, que me mata. Vale, esto es complicado, obviamente. Estamos en el desierto. Hace mucha calor. Parece ser que los Kirbypastas tienen mucha más vida. Vale. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, ¿eh? Madre mía. Y ahí está. Perfecto, chicos. El primero está listo. Me ha quitado bastante, bastante vida. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a tirar todo esto. Porque son munición que no nos interesa. Y ahora vamos con el siguiente. Vamos a dibujar otro Kirbypasta. Muy, muy chungo. ¿Y cuál va a ser? MikeRack.exe. Vamos a dibujar a Mike.exe. Así que espero que se me dé bastante bien. Porque recordad que soy Picasso Lucky, pero... No soy perfecto, ¿vale? Picasso Lucky ni ningún pintor es tan perfecto. Así que no lo tengáis en cuenta, ¿vale? Es como naranjita, pero más clarito, ¿no? O sea, no es en plan naranja del todo. Es como amarillo, pero tampoco es amarillo entero. Así que voy a ver si encuentro el color perfecto. Así, yo creo que así es, ¿vale? Perfecto, vamos a dibujarle lo que viene siendo la cara cuadrada. Porque tiene... Es una skin de Minecraft, ¿vale? Así que tiene que ser cuadrada. Perfecto. Vamos a dibujarle un cuadrado perfecto. Ahí está, bien. Los pelos. Los pelos de Minecraft, pues son más oscuritos, ¿no? Vamos a dibujar los más oscuritos para que se vea el mechoncillo este aquí del pelo. Perfecto. Ahí está. Yo creo que así está bastante, bastante bien, ¿no? Si no, pues no pasa nada. Porque yo soy Picasso Lucky, no soy perfecto. Aunque creáis que sí, no lo soy. Vale. Esto por aquí, perfecto. No sé si es 100% así, más o menos. Vamos a decir... Bueno, voy a quitar esto porque tengo que dibujarle los ojos. Tiene como alrededor blanco, ¿no? O es mi sensación. No es un creepypasta tan malo. Porque, bueno, hemos coincidido, ¿no? En Mundo León y tal. Y si va a casar con León, no sé si era todo... En plan, bueno, a ver. Le he dibujado el ojo un poco que está daño. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Él seguro que nos quiere igualmente. Vale, perfecto. La boca así, grandecilla. Ahí está. Y obviamente tiene que tener sangre, ¿no? Obviamente tiene que tener sangre la boca. Ahí está, perfecto. Sangre, sangre. Y diréis, esto no es MyCrack.exe. Y diréis, eso es lo que diréis. Y yo os diré, pues sí. ¿Sabéis por qué sí es? Porque le voy a dibujar... Fijaros, fijaros, eh. Ojo, cuidado con lo que le voy a dibujar ahora mismo. Le voy a dibujar algo que os va a parecer... Diréis, este es MyCrack.exe. Fijaros, fijaros, fijaros. Esta, las orejas. Es MyCrack.exe. Es MyCrack.exe, chicos. Vale. Ahora, hecho esto. ¿Qué tal si le damos? Venga. En 3, 2, 1... Vale. Vale, 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 vale. Está detrás de mí. Cómo no, es un cuarro. Vale, me lo ha acertado. ¿Habéis visto el flequillo? Más o menos, pues no. No tenía alrededor blanco. Si no, era rojo y la boca era... Ojo, cuidado que pervienta. Vale, vamos a dispararle poco a poco. No tan poco a poco porque no quiero morir. Pero bueno, vale. Ahí está, perfecto. Venga. Venga, MyCrack.exe. Es tu turno. Ninguno habla porque son dibujos. Así que es normal que no sean los originales. No deberían de hablar. Así que si de repente empezas a hablar, pues se me caería lo que viene siendo la peridila al suelo. Pero no va a pasar eso. Así que venga, vamos a disparar. Venga, vamos. Son bastante fuertes estos creepypastas. Porque bueno, es MyCrack y el otro era Sonic.exe. O sea, son bastante fuertes. Así que venga, vamos a matar a este. Vamos, vamos. Poco a poco, poco a poco. No hay prisa con matarlos. Vale, ahí está. Porque quiero que le den todas las balas. Porque fijaros, me destorza de un puñetazo. Me revienta. Así que venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos. Ahí está. Le damos todas las balas. Venga. Ahí está. Venga, vamos. Ahí está. Perfecto. Si es que soy un crack. Soy un maldito crack. Y recarga bastante rápido. Perfecto. Y ahora esto lo vamos a tirar aquí de nuevo. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a dibujar el que hay. El que hay en la miniatura, chicos. Sí. Voy a dibujar a leon.exe. Voy a dibujarlo. Este va a ser complicado dibujar porque tiene... Tiene... Vale, venga. Vamos a dibujarlo ya. Vamos a dibujarle esto un poco más... Más oscuro, ¿no? Como que tiene la melena. Vale. Esta es la melena. Vale. Vamos a dibujarle toda la melena. La melena, perdón. Ahí está. Perfecto. Más o menos la melena de un león. Perfecto. Más o menos. Soy Picasso Lucky. Vale. Esto por aquí, que es la corona. Ya sabéis que él tiene corona. Así que hay que dibujarle la corona. Más o menos así. Perfecto. Dos. Vale. Más o menos. La corona. Perfecto. No pasa nada si no sobresalimos. Porque aquí... Picasso Lucky, si se sobresale, no pasa nada. Porque soy Picasso Lucky. Así que no pasa absolutamente nada. Nada, perfecto. Ahí ya está. Esta es la corona. Ahora mismo parece Buzz Lightyear. Bueno, Woody. No más que Buzz Lightyear. Pero bueno. Ahí ya está. Ahora vamos a dibujarle lo que viene siendo esta parte. Que es el interior. Vale. Vale. Me he pasado un poquito. Me he salido. Pero no pasa nada. Porque aquí no pasa nada si no salimos un poquito. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahora le ponemos esto al uno. Para rellenar estos huequitos. Y ahora esto lo ponemos así. Y ya está. Vale. Los ojos los tiene negros. Así más o menos. Vale. Vamos a ponerle uno más. Ahí está. Perfecto. Y ahora le dibujamos esto. No pasa nada porque esto lo hacemos así. Y listo. Vale. Y ahora tiene esta parte roja. Esta parte roja. Y tiene por aquí sangre. Ahí está. Más o menos. Es así. Vale. Y sería algo así. Vale. No es 100% así. Pero bueno. Me da igual. Vale. Aquí está un poquito la melena también. Perfecto. Pues yo creo que con esto. Podemos darnos con un canto de los dientes. Así que listo. Chicos. Venga. Leon.exe. Vamos a enfrentarnos a ti. En 3, 2, 1. Vale. Ahí está. Vale. Si se escucha. Ostras. Vale. Qué guantazo me ha dado. Y ahí está efectivamente. Bueno. A ver. No es así 100%. Pero bueno. Al Minecraft le ha servido. Así que. A mí también. Vale. Perfecto. Vamos. Vale. Venga. Vamos. No. No. Ahí está toda la munición. Perfecto. Venga. Recarga una vez más. Vamos. Venga. Ahora tú. Venga. Pow. 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 Venga. Poco a poco. Poco a poco. No tenemos prisa. La verdad. Yo no tengo ninguna prisa. Ay. Pero cuando. Vamos. Recarga. Recarga. Parre. Vale. 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 Venga. Le disparamos en la cabeza. Un headshot. 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 Metralleta de headshot. Venga. Una metralleta de headshot. Vamos. Ahí está. Metralleta de headshot. Si es que soy increíble. Venga. Otra metralleta de headshot. Vale. Recargo. Vamos. Leon.exe. Leon.exe. Es tu hora de morir. Una vez más. No paras de morir. El mundo león. Vamos. En las clonaciones. En las fusiones. Y ahora en los dibujos. Mueres en todas partes. Porque eres un pringado. Ha. 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 Eres un pringado. Que mueres en todos lados. Pues nada chicos. Ya hemos acabado con todos los creepypastas de hoy. La verdad. Eran unos creepypastas bastante chungos. Todo hay que decirlo. Y justo se está haciendo de noche. Así que chicos. Yo creo que me voy a despedir. Un saludo muy fuerte para todos vosotros. De verdad. Muchísimas gracias de corazón. Por todo el apoyo que me estáis dando. En todos mis vídeos últimamente. Sois increíbles. De verdad. Los quiero muchísimo. Y recuerda suscribirte. Y activar la campanilla. Para que te avise de todos mis futuros vídeos. Y directos. Y así me ayudarás. A lograr. Mi sueño. Que es llegar a los 100.000 suscriptores. Que estamos. A poco menos de 2.000 suscriptores. De verdad. Muchísimas gracias. De corazón. Y quiero hacer ya el especial. Aún no lo tengo terminado. Pero quiero terminarlo. Porque va a ser muy especial. Y quiero hacer un sorteo también. Muy especial. Así que dicho esto. Muchísimas gracias de corazón. También siguen mis redes sociales. Por si quieres. Yo que sé saber. Lo que hago día a día. En Twitter suelo estar todos los días. Y en Instagram. Suelo dejar alguna foto. De vez en cuando. Dicho esto. Sin nada más que decir. Un saludo. Un abrazo. Os quiero un montón. Y hasta la próxima chavales. Chau. 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 ¡Suscríbete!